¡Suscríbete al canal! Alberto, posible centro lateral, al segundo palo, entra Bonilla, despeja la pelota a Cuco, balón, creo que se va a marchar a córner, sí, córner, pero bueno, esperemos que lo consiga. Juega en Numancia, jugador zurdo, se supone balón cerrado, balón, bueno, tan cerrado que se va directamente, ¿no? Creo que ha tocado un defensa, al final ha tenido su ID, a su defensor, Rubén con la pelota, consigue sacar el centro, a punto, el ID, rematar ese tiro, creo que es falta. No, es fuera de juego. Edipo con Vallejo, la pierde y sale rápido en Numancia, balón para Noé, Noé quiso dejársela a Rubén, pero tengo un día mancada, así de cambiarla con Aleir Ribeiro, que se incorpora al ataque. Balón para que David la centre, entró como un terremoto, la pelota la cambia completamente para Edgar, que le da tiempo a pensar, a echarse una Coca-Cola si quiere, la centra donde le da la gana, segonilla, punto. Balón arriba, ahora sí, larguísimo, la peina a Seku, la despeja, creo que la ha dado, la ha dado en Capi, y usted por dentro, vuelve el balón a Capi, que la cambia a la izquierda. Sale Arana con la pelota, Arana en conducción, el pase extremadamente fuerte atrás, ojo, balón llega nuevamente a Torre, Torre para Seku, Seku está haciendo una triangulación ahí perfecta. Para Edipo, ojo, puede ser la primera, no, cuesta la falta, de Feltano Mantina, unos 6-7 metros de la línea divisoria del área grande con el resto del campo, juega en corto para Edipo, Edipo la centra para Seku, se convirtió a controlar de pecho, en silencio, se me olvidó media hora de quitar la música, al final yo parecía que estaba en un programa que oía la música de fondo, o la recuperación, ojo, no es otro de Noé, desviado, con el Santa Marta, que no lo ponga en el chat el resultado. Ojo, el centro lateral, ojo, fuera de juego, muchísima gente ahí, en el otro lado, a mi izquierda también. Víctor con la pelota, Soriano Víctor, bastante gente de él, ojo, hay un jugador en el suelo, el conjunto palentino, intenta salir por banda, por la derecha, balón nuevamente para Edgar, el centro de Edgar, ojo, remate de Bonilla por encima de la portería, sale Numanza la contra, no sale la pelota, sí sale, quiere salir. Saca rápidamente y lo consigue Rubén, balón de Rubén para Noé, Noé con la pelota, y es córner. Ahora cambia, se prepara el balón al punto de penalti, despeja la defensa, le queda la pelota a Óscar, sigue Óscar con el balón, el centro de Óscar, despeja nuevamente la defensa, nuevo saque de esquina. El balón al punto de penalti, no, al segundo palo, falta de ataque, se sacó la mano a pasear el balón, que se duerme el jugador Numan Tino, y la recupera nuevamente, ojo, ese balón abajo, perfecto. Ojo, Mustafá para quitarle esa pelota a Edipo, ojo, el balón sale, no parecía acá. Vamos a producir la parte de Yalita. Mota la ti, en el centro de Mustafá, directa a Montero a la 0. ¡Das doce al Calentamiento! Y en el centrofriendly entre el Benito Mont första Pachaque, está muy atento a Laír Ribeiro, a esa cobertura. ¡Motapá, que tiene una pelota a Edipo! Tienen que rotzar la web de Jueves! el cierre aún así decide jugar arriba con Rubén Rubén temporiza, sigue Rubén, se gira Rubén, balón para Óscar, atento al ataque de Nomancia Óscar por la izquierda, sigue Óscar, galopa de Óscar el pase del coletero de Óscar David, está Óscar ahí fuera de juego David casi le hace un caño ahí se marcha nuevamente, Óscar, se marcha el segundo parecía falta de Óscar, el árbitro la pita, Bonilla, Bonilla con la pelota centro de Bonilla, va de centro madre mía, la ha mandado casi al campo pequeño que está detrás de la grada, pero se marcha Polina de fondo en conducción, se mete fuera de juego, sigue Rubén, consigue sacar el centro tenso, raso, no llega nadie a meter ese pie que todo aficionado a Don Mantino pensaba que iba a ser que iba a ser alguien, no creo que salga a Mario, Charlie, Vitti, Astudillo Adrián y Nacho son los hombres encargados de revolucionar el partido en la segunda parte o no de la roba y la manca, ojo al contragolpe ojo al robo, balón para Rubén el pase largo era un tres contra cuatro pero llega Rubén, consigue sacar el centro atento Noé, llega ante Capi vemos el doble cambio del Numancia, el doble cambio de Javi Moreno a ver si le da el resultado balón que eso lleva Rubén, consigue Rubén centrar balón que se la queda el centro del campo porque tiene a Secu Valencia que es un todoterreno el centro, balón que se le da ojo, casi se hace un autogol no, pues saca de puerta que juegue Carlos consigue sacar el centro abajo Secu córner rápidamente el Numancia aprovechando los lamentos de Dipo juega el Numancia nuevo córner estira la mano izquierda balón al segundo palo de cabeza rozando el travesaño el remate de Mustafá está obligadísima en Soria además están todos los pueblos de fiesta que es una locura os recomiendo el centro de Bonilla balón a córner ahora es buena época para visitar la Laguna Negra está por aquí en Viroesa ojo Bonilla tenemos Bonilla el balón al punto de penalti el remate gol intenta dar salida por la izquierda pero no hace una diagonal a la derecha balón buen balón ahora de Carlos para el Dipo una mano arriba se marcha Víctor jugadores en la frontal se van todos a primer palo uno queda el segundo el remate de cabeza ya buen conducción jugando por dentro para que juegue Diamancá que está completamente solo otro que está completamente solo que es Rubén sigue Rubén en conducción se prepara para sentar centro tenso lateral raso despeja al cor y esta parte pues al final sigue insistió y al final lo consiguió balón al segundo palo quien entra entra Mustafá defiende muy bien secu sigue balón dividido ojo el remate de Diamancá manos de Alberto que quiere sacar rápido saca larguísimo pero se le queda no se le queda corto la pelea Gianluca jugando para Edipo ojo posible golpe de cabeza no vaya choque entre dos jugadores he hecho a la vez nosotros porque es que no hubo nada entre ninguno de los dos ni falta de uno ni falta de otro ahí no ese no en esta en esta hay no hay absolutamente nada pero bueno al final la mitad sigue tocando en Numancia tres cuartos de campo zona de ataque del cuadro numantino Carlos con la pelota falta y peligrosa el portero con el sol en contra y cuatro en barrera y el guante de Bonilla preparado para pegarle el tiro de Bonilla vaya parado arriba es la estrategia que va a realizar en Numancia balón al punto de penalti remate de cabeza de Alain Ribeiro se marcha desviado Rubén con la pelota porque nos se ha colocado Rubén de lateral falta la pita atento a la jugada de estrategia del Palencia al primer palo se queda balón dividido muerto el remate se marcha desviado por los pelos ojo que se cae falta la ventaja le metió la zancadilla a Edipo el pase se controla larguísimo se controla lo tiene Rubén sigue Rubén Rubén con la pelota Rubén recorta atento a centro lateral el balón que consigue centrar despeja la vuelve a ganar vaya Rubén como la gana como la pelea Rubén se ahogando atrás zona de creación Gianluca con la pelota este con Edipo sigue Edipo se marcha o se intenta marchar de tres reclama falta el árbitro dos jugadores en el primer palo tres porque llega ahora Alain Rivero Bonilla el segundo palo mete la mano y la palmea Alberto puede ser Vitti porque no he visto ningún seis a menos que salga Vitti ahora bajo el centro Mustafa nuevamente remata se marcha desviado Valencia Numancia y Real Ávila un grupo de dos es de cuatro perdón que es el grupo B que está que está para los jugadores en la afición Numanthina y es el Valencia que va a sacar Edipo con la pelota Edipo la manda al segundo palo al punto de penalti ojo el remate gool fuera de juego sé que el día 3 empieza la semifinal es la final balón dividido ojo que reclaman penalti reclaman penalti 91 ojo ojo que se lia no sé que le pasó por la cabeza Alberto ya con la distancia no tiene pinta de que va a entrar porque no ha cogido mucha distancia efectivamente la centra balón que despeja al córner David si no se pierde más en el añadido balón dividido balón dentro del área así que balón dividido el remate nuevo córner reclaman Numancia falta pero dice el árbitro que nada que es Mancia no está por la labor de permitírselo veremos el centro de Edipo saca Edipo balón al creo que ha rematado ahora muy desviado el jugador palentina despeja de banda el Numancia falta ojo que no pita falta sigue Edipo se marcha Edipo con la pelota Edipo saca un valiosísimo ojo sigue el balón recupera el Numancia ojo el contragolpe falta y amarilla pues puede haber salgado la amarilla efectivamente pero pita al final